El Callejón del Muerto Transcurría el año 1600 y dentro de aquel tiempo Comenzaban a circular por todos lados Las historias de ambiciosos mercaderes Que habían amasado grandes fortunas Gracias a realizar viajes A la antigua Tenochtitlan Como fue el caso de Don Aureliano Un hombre que buscaba la manera De incrementar su riqueza Para dejársela a su hijo del mismo nombre El cual le ayudaba en todas las labores de su negocio Un día de descanso Cuando apenas estaba saliendo el sol Un hombre llegó hasta las puertas de su hogar Tocó fuertemente Y al salir Don Aureliano Recibió una grata sorpresa Al toparse con un viejo arzobispo De gran carácter Que inmediatamente reconoció Como uno de sus grandes amigos ¿Cuánto tiempo sin vernos? Viejo amigo ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pasa, pasa Sabes que siempre eres bienvenido en mi hogar Ambos hombres Pasaron horas y horas de charlas Contando y recordando Sus antiguas aventuras y vivencias Mientras tomaban copa tras copa de vino El ambiente entre ambos caballeros Era pacífico Lleno de risas y alegría Sus recuerdos de la infancia Los transportaban a antiguos ayeres Que para entonces Ya solo eran vestigios De mejores épocas en sus vidas Las memorias no cesaban Y pronto llegaron a nuevos temas Entre los que Don Aureliano Le comentó a su gran amigo Que pronto su hijo Partiría a las costas de Veracruz Donde esperaba hallar nuevos víveres Para la venta en su negocio Que le traerían mayores ganancias Y mayor prosperidad Los días transcurrieron Sin mayores novedades Y pronto llegó la hora En que Aureliano hijo Partió en busca de nuevas mercancías Sin esperar que en medio de su viaje Contraería una terrible enfermedad Que lo hizo caer en cama Con fiebre, vómito Y terribles malestares Que le dificultaban Volver a su hogar Las noticias llegaron rápidamente Hasta su padre Quien en aquel momento Solo pudo rezar a la virgen Que le devolviera a su hija Y de hacerlo Él le realizaría Una manda Hasta su santuario Los días pasaron Y las noticias De su hijo cesaron No había rastros De su paradero Y de qué podría estar pasando En esos momentos La angustia de don Aureliano Se apoderó de él No podía comer con tranquilidad No podía trabajar Y su salud decayó Debido a la preocupación Hasta que un día Alguien tocó a su puerta Y para su sorpresa Se trataba de su hijo Quien apenas logró Llegar hasta su hogar Para caer en cama Y dormir durante Los siguientes días Para lograr recuperarse De su horrible enfermedad Pronto Ambos se recuperaron De sus malestares Los días parecían ser Cada vez mejores Y ambos continuaron Sus labores En su negocio Dejando la promesa De don Aureliano Olvidada Aunque al mismo tiempo Dejándole Un gran cargo De conciencia Al no realizar La manda Prometida a la virgen Una mañana Justo como en otras ocasiones Llegó hasta su hogar Su gran amigo El arzobispo Con quien Una vez más Tuvo una gran charla Como era su costumbre Y que al final Don Aureliano Le contó Amigo mío Siento un gran arrepentimiento Por no realizar La manda Que le prometí A la virgen Pero te juro Que no ha pasado Ni un solo día Sin que le deje De agradecer En ese caso Creo que no existirá Ningún problema En que Olvides la promesa Que has hecho Aureliano Y siempre le has Agradecido Su ayuda El tiempo Siguió transcurriendo Y una madrugada Cuando el arzobispo Recién salía De su hogar Para realizar Sus labores A eso De las cinco Y media De la madrugada Se topó Con don Aureliano Quien llevaba Una cara Demacrada Con grandes Ojeras Y un aspecto Muy pálido Con quien Cruzó Solo un par De palabras Amigo mío ¿Qué haces A estas horas De la madrugada? Su amigo Solo se limitó A decir Con una voz Apagada Y apenas Audível Voy en camino Al santuario De la virgen El arzobispo Extrañado Por la decisión Que su amigo Había tomado De cumplir Su manda Incluso Después de que Él le había Permitido Olvidarse De ella Lo dejó Pensando Toda la mañana Por lo que Al terminar Sus labores Decidió Visitar A su amigo En su casa Donde al tocar Y ser recibido Por su hijo Le notificó La noticia De que su padre Había fallecido Durante la madrugada De una dura Enfermedad El arzobispo Solo pudo pensar En ese instante Que su buen amigo Tuvo que volver Desde el más allá Para cumplir Su manda Que él mismo Le había Permitido olvidar De una dura De una dura Tgro De una dura De una dura Que el sia